¡Ay, querida! Listo, todo por hoy. No fue tan malo. Todo va yendo bien. Chico, ¿ya te vas? ¡Ah, don Bruno! No me diga que quiero otro café. ¿Qué otro café? Lo que quiero es que... Quiero entrar al baño. Quiero orinar. ¡Ah, bueno! Sí, sí. ¿Le abro la puerta? Yo no te dije que abra la puerta. Dije que quiero orinar. Quiero que me ayude. Que no sabes atender a un discapacitado. ¡Ah! No, no, ayúdame. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Está bien. Eso es eso. Eso. Ya, vamos. Ya. Muy bien. Don Bruno... Apúrate, apúrate. A ver. Eh... Apúrate, apúrate. Don Bruno... Don Bruno, la verdad es que no me siento muy capacitado para esto. Mejor digamos enfermera, ¿sí? ¿Qué enfermera? De que ocho cuartos en Franceca me cortó todo el presupuesto y tú te tiras la curva por darme tanto café. Ah, ya, ya. Es que... No sé cómo hacer esto. Lo que tienes que hacer es agarrar bien. Apuntar bien para no mojarme los interiores, ¿ya? Así yo me relajo y así, así, así. Ah, ok, ya. Está bien. Ok, no sé cómo hacer esto. Eh... Así, sí, sí. Eh, 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 eh. Psss. 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 Acá. Jefatura de gestión y planeamiento. Buenos días. Sí, ya. Perfecto. Yo te llamo. Ya. Jimmy. ¿Cómo? 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 Te preguntarás, ¿qué hago acá? Mira, Mike Miller es mi tío. Él habló de mía Francesca y luego de una breve evaluación y una pequeña entrevista, me asignaron este puesto. Ah, qué bueno. Mira, Jimmy, yo no quiero que existan paltas entre nosotros. Yo sé que Alessi y tú se quieren. Y, de verdad, qué bueno. Yo, yo ya la superé. Es más, tengo enamorada. Claro, recién empezamos a salir, pero... pero me gusta muchísimo. Y nos vamos a seguir viendo, así que... espero que todo esté bien entre nosotros. Sí, todo bien. Ah, y también... también quería pedir disculpas por... por todo lo que te hice, Jimmy. ¿Qué me hiciste? Perdóname. ¿Estás perdonado? No. Perdóname por esto. ¿Por qué? No, 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 no. No me digas que... Por todo lo que te hice. Porque te desprecié, Jimmy. Te traté como... como... como un ser inferior. Ah, eso. Bueno, sí. Sí, sí. Fui un idiota inmaduro. Discúlpame. Sí, fuiste una idiota. Aunque... aunque yo debería ser molesto, ¿no? Porque Alicia me dejó por ti. Pero no. Prefiero hacer un borrón y cuenta nueva. Aquí está tu documento. Ya nos vemos, permítanos. Yo dije que mi venganza... sería terrible. Tengo que llamar a Cristóbal. Tengo que llamar a Cristóbal. Te extraño mucho, mi amor. Mi amor, justo estaba pensando en ti. Y yo en ti. Te amo y te extraño. Yo también te amo y te extraño. A pesar de que nos hayamos visto ayer. No es lo mismo cansado. Sí, es verdad. Te estoy muerto. Pero... todo sea para que nos movemos juntos. Claro que sí. Te adoro. Yo también te adoro. Oye... ¿Sabías que Remo empezó a trabajar en la corporación? Ah, no. Sí. Ayer fui a entregarle unos papeles a un ejecutivo y era él. No tenía idea. Me lo hubieras dicho, ¿no? Obvio. Sobre todo después de lo que pasó. ¿Qué... qué pasó? ¿Te acuerdas? No. ¿Qué pasó? Remo me besó. Oye, no te rías, no es gracioso. Perdón. Perdón, claro. Perdóname. Me había olvidado totalmente de ese incidente. Te besó cuando pensó que eras Jenny. Cristóbal no le habrá contado que era yo, ¿no? No, no creo. Remo te hubiera matado. ¿Quién sabe? A lo mejor le gustó. Tonto. Bueno, igual no se te ocurra decírselo. No, no, no. Ni loco. Ya te veo más tarde. Toma café, por favor. Te amo. Yo más. Chao. Remo me besó a Jenny. Qué bueno. Yo sabía que había algo detrás de comprar todas estas fotos de los González. Te juro que lo hice sin segundas intenciones. Ay, papá, no jures en vano, por favor. Es que la fotografía es buena. Hasta parece que tienen alma. La tienen, y más que tú. Papá, ¿puedes dejar de espiar a Francesca? Por favor. Ya cállate que ahí sale. Ya, sal y haz lo tuyo. Papá, por favor. Hijo, solo le vas a hacer un comentario. Además, es cierto, me puedo morir de tanta tristeza. Vamos. ¡Francheca! Hola, Francheca. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿De dónde vienes? De la casa de mi papá. Ah. Francheca, ¿sabías que él compró todas las fotos que expuse en el mic? Francheca. ¿Las fotos que le tomaste a los González? Esas mismas. Ah, se ve que se está esforzando por reivindicarse contigo. Sí, Francheca. Yo sé que no debería decirte esto, pero lo veo muy mal. Está como deprimido y me da miedo de que le pase algo. ¿Algo? ¿Como qué? Algo como lo que le pasó la vez pasada que le dio un ataque de nervios y se le paralizó toda la cara. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Fue cuando se enteró que su amante era Claudia Llanos. Solo que en esa época yo no estaba familiarizada con sus mentiras de rata inmunda. Sí, tienes razón, no dije nada, olvídalo. Cristóbal, sé que es tu padre y se está aprovechando de eso para manipularte. Pero intentar que yo me compadezca y lo perdone es causa perdida. ¡Jamás voy a perdonarte, Diego Montalbán! Disculpa, Francesca, no volverá a pasar. Eso espero. ¡Frank! ¡Frank, por favor, perdóname, Frank! Frank, nada tiene sentido sin ti, por favor, perdóname. No me interesa tu dinero, tu poder, nada. ¡Au, au! Te prometo, te prometo que si me perdonas te respetaré por siempre. ¡Suéltame, garrapata asquerosa! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Frank! ¡Vamos, Pacho! ¡Frank, por favor, Frank! ¡Qué vergüenza! ¡No te vayas, Frank! ¡Frank, perdóname! ¡Perdóname, por favor, Frank! No voy a negar que toda esta situación me da vergüenza ajena. Pero mi corazón en estos momentos está inconsolable por la confesión de mi Richard Junior. ¡Te amo, Pacho! ¿Cómo va a abandonar a Clarita en la casa Maldini? ¿Será verdad lo que dicen? ¿Que todos en esta casa necesitamos ir al psicólogo? ¡No! 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 No!